Bueno chavales, el juego que vamos a jugar ahora se llama TASA, algunos lo conoceréis también por el minatorio al cabo y sobre todo los que jugáis a los textos. En este juego, principalmente el objetivo es la posición de tiro a ganas y la velocidad para recuperar el balón donde va a tirar los primeros combos en fin. Los vamos a poner a un minuto de 5-6 y el juego consiste en fila india, tendrá por fila los balones, el primero tira, que falla, recoge el balón y vuelve a tirar. Pero si antes de que el primero meta el balón en canasta, el segundo tira y mete, el primero queda eliminado. ¿Vale? Y así consecutivamente. Si yo soy el primero, tiro, la ganancha, vuelve a ganar para el balón, se la paso al tercero, el segundo tira, falla y el tercero la meta antes del segundo. O en el segundo, ¿vale? Se tira desde donde se coge. Desde, bueno, sí, claro, cuando tira y falla, se tira de donde va a recoger el balón, ¿vale? Pero se comienza el del tiro. Y la tercera variante será... En ese grupo de 5-6, lo eliminemos en dos equipos y cadenemos en un lado de la zona de tiro libre e irá al tirano. Se chubará a perder tierra quien empiece y se hará al menos de nada. Yo tiro, el siguiente del otro equipo tira, que yo no me meto, yo no me meto, pues quedo yo eliminado. Y el equipo que haya sido eliminado con un equipo quiera, ¿vale? Así que ponemos un filo y os voy a ir haciendo lo del equipo, ¿vale? Os voy contando. Una cosa, las canastas, escuchadme, esto es importante. Aquella será la 1, ¿vale? La 1, aquella la 2, aquella la 3, aquella del fondo la 4, la 5 y la 6, ¿vale? ¿Alguien no se ha enterado? Esta no para que no me dé André, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cinze! ¡Carlo! ¿Ya ha acabado? ¡Calvo! ¿Ya ha acabado?